Oye, vamos con Anabel Hernández, esta mujer que verdaderamente ha sido la nota del mes de diciembre desde la publicación de su libro, que miren, siendo muy claros, muy honestos con ustedes, yo considero que este libro de Anabel Hernández no tendría tanta repercusión si Galilea Montijo no hubiera llorado en un video. Es decir, este libro es un libro como la mayoría que se publican en este país. Son libros de nicho, son libros que de alguna manera, vaya, sabemos todos que en México no es el país en el que más se lee, ¿no? Yo sí lo sé. Sí. Lo sabemos, claro. Lo sabemos. Entonces, cada libro se convierte en un, agarran su nicho. El libro anterior de los señores del narco había tenido su nicho, había tenido su público, pero en este caso, el video de una persona tan popular que mueve masas, porque Galilea Montijo es una conductora muy famosa, o sea, yo creo que todos en este país sabemos quién es Galilea Montijo. Sí. Desde cualquier nivel socioeconómico sabemos, ¿no? Entonces, ella sale, llora, y entonces el libro se convierte en el libro que hizo llorar a Galilea Montijo. Entonces, en ese momento, esas lágrimas de Galilea Montijo se convierten en ejemplares vendidos. Cada lágrima de Galilea Montijo es igual a libros vendidos y agotados en la última semana. Está increíble, ¿no? Hasta el güero le va a dar corona de lágrimas tres. Ya vio el rating que tiene. Ándale, exactamente. Entonces, Anabel tendrá mucho que agradecer a esta reacción. Y aunque Anabel, fíjate que yo la he analizado en las recientes apariciones, en la aparición del festival del libro, de la feria del libro de Guadalajara. Pensé que ibas a decir, del Loti Festival. No, la feria del libro de Guadalajara que estuvo ahí. Es una feria. Ajá. Yo la siento como a muchos periodistas, porque no es la primera vez que yo veo esto. Que denostan a la fuente de espectáculos. Creen que los espectáculos valemos menos que ellos. ¿Quién denostó? ¿A Anabel? Sí. ¿A poco? Porque cuando va saliendo, la prensa de espectáculos estaba unida para poder entrevistarla. Y yo digo, a ver, si en tu libro hay un 50% de figuras del espectáculo, ¿qué esperabas? Era obvio que la prensa de esa fuente iba a... Pero se molestó con la prensa de espectáculos. Sí, no quiso hablar. O sea, estás hablando de Ninel Conde, de Galilea Montijo, de Joan Sebastián, de Marcela Rubiales. Lucha Villa. Antonio Aguilar, Luchita Villa, por favor. Marcela Rubiales. ¿Qué esperabas? Alejandra Guzmán, Alicia Machado. A la Guzmán también, ¿no? Sí. Alicia Machado, este... El patanito. Ajá, Antonio Aguilar. ¿Qué esperabas? Y no quiso hablar, nos hizo el feo. No quiso hablar, de una manera tan grosera, pero tan mal, de verdad. Porque eso, o sea, perdón, lo corté, eso quita lo valiente, ¿eh? Podrá ser muy valiente con sus libros, pero muy pelada la señora, la verdad, hay que decirlo. Se portó muy mal con la prensa. Además, se me hizo hasta estúpido porque se detiene. Empieza a negarse a hablar, porque está muy cansada porque firmó libros. Y dices, tú te estás tardando más en dar una explicación del por qué no quieres hablar... Que en decir sí o no. ...que en responder las preguntas que tenga. Claro. Te estás tardando más, te estás tardando más enmudeciendo porque se quedó así como parada, como de... Me van a dejar pasar de una manera que... Pero aparte, su libro no se vendió por los personajes de la política o del narco que habla, hay que ser honestos. Que le baje de huevos al licuado. Se vendió porque habla de Ninel y de Galilea. Sí, que le baje, que le baje, que le baje tantito, que le baje tantito también, ¿eh? Mira que el libro es muy bueno y mira que respetamos su metodología de investigación y lo que tú quieras y tú las traes, pero que le baje la señora, ¿no? Que se porte a la altura. Se porte a la altura. Se supone que es una mujer educada, pues no lo demostró. No lo demostró. Y entonces, perdón, y lo voy a decir con todas sus letras, si este libro se está vendiendo es por espectáculos. Entonces, le guste o no, este libro no se está vendiendo por Emma Coronel. A la gente le valió lo que dijo de Emma Coronel. A la gente le importa lo de Galilea. Mira, la que debería estar en la portada es Galilea. Pues debería. Ya perdían a Ninel, pero... En la reedición deberían de poner a Galilea llorando. Hacerle justicia, por favor. Pues sí. Y con su coronita, ¿no? Exactamente. Pero pues es que a Galilea se le mencionan un párrafo. Y mira, es la que más soltó. Ahí, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Súper mal asesorada a Galilea. Sí. Galilea Montijo fue pésimamente asesorada. Quien tengas de RP, despídelo. Oh, oh, oh. Despídelo ya. Oh, oh, estaba sola y dijo, pues bueno. Corre ya a tu RP. Aquí me he hecho millón. Pero ya, ¿eh? Así. ¿Por qué? Porque Galilea le dio importancia a un párrafo. No era un libro hablando de Galilea. Era un párrafo. Y lo volvió miles de pesos para ellos. Este libro va a ser bestseller. Y va a ser bestseller por las lágrimas de Galilea Montijo. Te lo puedo asegurar. Entonces, ese es el asunto. Y bueno, tenemos super chat antes para seguir con este tema que está candente. Morse Quintero nos lo manda super chat. Dice, ¿cuándo va a ver? ¿Cuándo uno va a hacer un show con quien te contrata? No preguntas a qué se dedica. O sea, cuando uno va a hacer un show con quien te contrata, no preguntas a qué se dedica o cómo se hizo de dinero. En Francis fuimos fiesta de muchos famosos. Bueno, sí. Pero a ver, Galilea de tener una relación amorosa, según el libro. Sí, Galilea no fue a trabajar. No, no, no. No, no. Fue a tener una relación amorosa. Claro. Es diferente. Platanito sí, Platanito sí fue a trabajar. Platanito sí, el plátano sí. Elvia Corta nos envía dos dólares canadienses y un emoji con corazones. Muchas gracias. También Sou Yuaco. Sí, ¿verdad? Ah, sí, lo tengo por aquí. Veinte pesos mexicanos y pregunta. Sou Yuaco. Pregunta, Alexito, ¿qué opinas de tres veces? Ana. Ay, como, ay, como, ay, no. No me gustó. ¿Tres veces Ana? Ay, no. Ay, no. Está muy fea esa telenovela. Hubiera dejado una Ana nomás, hombre. Qué tantas. Está muy fea esa telenovela. Como que le expusieron demasiado haciendo tres personajes, ¿no? Sí, sí. Porque cuando no tienes una gran actriz, es complicado, ¿no? Es difícil. Oye, vamos con, continuando con esto de Anabel Hernández con las declaraciones de Niurka. Es que Niurka, qué onda con Niurka. Es que Niurka está cañona. Bueno, resulta que Niurka insultó a Anabel Hernández. Le dijo, es muy amargada, muy, dice, la gente es muy amargada, es muy mustia, muy hipócrita, muy criticona, muy cuestionadora. Esta mujer que hizo este libro, qué feo que haga un libro para joder a las mujeres, exclamó la princesa. Dijo, una mexicana jodiendo a otra mexicana, qué perra eres desgraciada. Fue lo que le dijo a Anabel Hernández. Bueno, pues el estilo Niurka, ¿qué se esperaba, no? Pues sí, no esperábamos más, aunque yo siempre he pensado que Niurka, al final, detrás de toda esta irreverencia y de esta imagen que nos muestra, siento que es una mujer que tiene cultura. O sea, yo no considero a Niurka una mujer ignorante. Yo te voy a decir una cosa, según mi... Los cubanos son muy educados. Educados intelectualmente leyendo, pues, en los cubanos. Leídos. Leídos. Te voy a decir exactamente lo que pienso y ahí les va. A mí me parece que Niurka una vez más defiende a alguien porque está protegiéndose porque también es santera. Galilea. Ajá. Lo que dicen, ¿no? Sí, esta mujer Carlita que salía en un canal de YouTube, ella dijo que Galilea era santera y Niurka es santera. Y también con el tema Livia Brito, Niurka también mostró empatía. Bueno, sí puede ser eso, pero yo también creo que fue por, pues, por colgarse del tema del momento, porque si tú ves la entrevista, nadie le hizo la pregunta, absolutamente nadie de su boquita salió decir, ah, como esta señora que hizo un libro, poniéndola como ejemplo de lo que estaba diciendo. Ella dijo, yo de aquí me agarro. De aquí me agarro. Matán me dijo la changa. Claro. Y entonces Niurka ya es tema en este tema tan controvertido del momento, ¿no? Oye, pero entonces, ¿a qué él tiene miedo? Que les haga, que se hagan trabajitos una con la otra, así de Niurka habló mal de Galilea. No, no, yo creo que se respetan. ¿A qué o qué? Yo creo que se respetan, están en el mismo club. Ajá. Y entonces, a lo mejor un santero no puede hablar más de otro santero, o a lo mejor hay un pacto de que se tienen que proteger. Eso, ¿no? Hay un pacto. Como hay pacto entre los judíos que se ayudan. Claro. Entre judíos se ayudan para superarse, para, para tener buenos empleos. Lo que se supone que debería de ser el catolicismo, ¿no? Que le echas la mano al otro, al semejante, lo cual no pasa. Ajá. Entonces, entre ellos sí aplica. O sea, en el, en la santería sí lo están aplicando, ¿no? Exacto. Que muchos dicen que la sangre, sangre, santería es cosa así como que del día. No, para nada. Viene, se desprende, o sea, ellos les ponen otros nombres a sus santos, pero muchos son santos que en la religión católica están. Claro. No vamos a entrar a profundidad, pero la verdad es que es así. Sí, sí, no tiene nada de oscuro. Ajá. Tarina Fernández también anda por ahí, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora vamos entonces con el marido de Galilea. Productora 69. Sí. Tiene una reportera. Y entonces ese canal de YouTube persiguió a, a Fernando. Reina. Reina. Lo persiguió tratando de obtener una declaración congruente o interesante de, del marido de Galilea, pero él se negó a hablar. Dijo que él no está involucrado en el tema del libro, que el libro le parece que está carente de pruebas y que cuando vas a sacar un libro o vas a sacar algo así, pues deberías de demostrar pruebas de lo que estás diciendo. Eso es lo que él dijo, pero en realidad no dijo gran cosa, ¿eh? Pero sí que cantifleó, como este término mexicano, sí cantifleó mucho y no, y no concretó, ¿eh? No concretó. Ajá. Pero, pues la gente quería saber qué era lo que estaba, lo que, lo que, lo que piensa este hombre, ¿no? Pues sí, pues es uno de los involucrados, el esposo de Galilea, pues, pues, ¿qué más? Producer no será santero, dice Juju Luis. No, no soy santero, soy católico, apostólico y mexicano. Santería es todo aquel que cree en varios santos, es como una especie de religión politeísta, nos dice Adri Saori. Eh, dice María Judith, perdón. Hola, Alex y Producer, ya llevo un año siguiéndolos, los veo todos los días. Muchas gracias, Mari. Qué bonito, cariño, qué bonito. Gracias a todos los que nos están. Este día fue como de recordar a todas las personas que nos ven desde hace un año, desde hace cuatro años, desde hace, desde hace cuantos años o meses o días nos ves, querido farandulero. Platícanos aquí en el chat porque esto, esto está como, ya se está acabando el año, y entonces se vuelve como muy nostálgico, muy entrañable, ¿no? Claro. Entonces, es bonito recordar. Desde cuándo, desde cuándo. Llegué tarde al programa, pero aquí estoy perdonar, perdonar, me dice Mariluz. Te perdonamos, te perdonamos, y ahora vamos con la piñata de Galilea Montijo, porque otra vez la piñatería que hace piñatas de los temas virales, ajá, de los temas que son tendencia, pues también le hizo su piñata con sus respectivas lágrimas. Así que, dale, dale, dale. Pues tiene más lágrimas la piñata que las que derramó Migali. Ey, eso sí. Porque aquí nos dicen que nomás, ¿no? No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Eso no tiene copyright. Se acabó, sigo yo, ¿eh? No tiene copyright el de la piñata. No, es una canción así popular. Popular, mexica. Ya ves que hasta el, el, todo el del, o sea, Juan Diego, la Virgen, tienes que pedir permiso. Mira, María Jesús Corríos Cornejo nos manda un súper chat desde Manzanillo, Colima, en mis vacaciones, saludos para los tres, Alexito, producer, y por supuesto, mi Tomasito. Muchas gracias, María Jesús, pasala bonito allá en Manzanillo. Muchas gracias, y luego Maribel Guardia, que también habló, porque también, pues, ella fue pareja de Joan Sebastián, que según el libro, pues, Joan Sebastián, su hobby era, era la cantada, ¿no? Sí. Él realmente, palabras dichas por Anabel Hernández, ella dice que, que Joan Sebastián, realmente, su trabajo, a lo que se dedicaba más, era el narcotráfico. Y entonces, le preguntaron a, a Maribel Guardia, y pues, claro, que dijo que ella no, que ella no sabía nada, pero que Joan, además, era, este, pues, estaba limpio de todo, etcétera, y que nada que ver, nada que ver, lo defendió. Ahora, lo que sí es que hay una cosa, o sea, esta persona sí no se puede defender. Ese es, ese sí, ese sí es una cuestión, pues, que no, yo no sé hasta dónde tú puedes hablar de alguien que, que no, o sea, si tú hablas de Pablo Escobar, ok, pues, bueno, fue por todos conocido lo que hizo, ¿no? Pero de Joan, no. Entonces, es un secreto que sale, se publica. Pero yo digo, es pálido callarte algo, nada más porque la persona ya no está. Pero, ¿dónde aplica el derecho de réplica? Porque si a mí hoy se me ocurre, supongamos en el suponer del suponer, yo salgo ahorita y te digo, ay, María Félix, era traficante de tortas ahogadas, y, y, entonces, pero si ya no me va a poder dar réplica. Pues, no sé, pero sí. ¿Qué pasa? O sea, hasta, pero entonces tendrías que mostrar pruebas. Y si hay pruebas, exacto. Ese es el punto, tendrías que mostrar pruebas, y no hay, ¿eh? Sí, tendrías que mostrar pruebas. Solo esas palabras. Bueno, lo que pasa es que ella dice que tiene todos los testigos, para el momento en que la llamen, ella tiene a su testigo, tiene a su protegido, tiene a todo. Pero pues, ni modo que Joan baje de allá de con San Pedro, o del infierno, se suba a, 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 a defenderse. Pero eso es una prueba. Ajá, o sea, algún testigo, algún, a lo mejor tiene una foto, un audio, no sé. Porque tendrías, entonces, para, para poder tú decir que tal persona fue narcotraficante, o porque existió un juicio, o una investigación del tema, ¿no? O porque, como tú lo dices, hay una foto. Sí. Hay, hay, hay algo, Jesús, pero aquí no hay nada. Ve, yo no creo que los muertos sean, con todo respeto para los difuntos, pero sean intocables. No, intocables no. Si delinquieron el video. Pero sí creo que cuando lo pones en un libro, tienes que, en ese tema, en específico, ser mucho más claro. Mostrar la prueba, ¿no? Exacto, porque si estás manchando el legado de un cantante y de una persona que no puede salir a defenderse. Entonces, si vas a mostrar, si vas a tocar ese tema de alguien que no te va a dar réplica, muestra pruebas mucho más contundentes y claras, porque si no, entonces, perdón, entonces, sí, ya, pues ya cuando, ah, pues ya se murió, pues ya es más fácil. Que sí, ya, pues ya se vuelvelo.